Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura y breve estudio de la obra El diálogo de Santa Catalina de Siena. En estos últimos episodios que hemos tenido, nos hemos asomado a una de las imágenes más claras y también más características de la enseñanza que Dios le concedió a Santa Catalina. Es la idea de Cristo como puente, porque el mundo, con su ruido, con su seducción, con sus propuestas, nos va envolviendo y nos va llevando como una especie de río. Entonces, Cristo es ese puente que nos ayuda a superar el río de tantos engaños, de tantas tentaciones, de tanto que se nos va pegando y a lo que nosotros nos apegamos. Ese es el sentido de esa imagen, pero junto a la imagen del puente está la imagen de la vida y de la viña. En los dos capítulos que vamos a escuchar el día de hoy, que son más bien breves, los capítulos 24 y 25, se cierra un poco esa imagen de la vida o de la viña y los capítulos que vendrán después y que con el favor de Dios vamos a seguir leyendo, ya se centra todo en la doctrina de Cristo puente. Así que estemos atentos a la lectura de hoy y pidamos al Señor que esto que vamos aprendiendo lo podamos hacer vida en nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí y vamos a nuestro texto. En el capítulo 24 habla el Padre Celestial y dice ¿Sabes lo que hago después que mis servidores se hayan unidos en el seguimiento del dulce y amoroso verbo? Los podo para que den mucho fruto y sea más exquisito y las plantas no se vuelvan salvajes. Lo mismo ocurre con el sarmiento unido a la vid, al que el labrador poda para que dé mejor y mayor cantidad de vino, y al que no da fruto lo corta y lo echa al fuego. Así lo hago también yo, buen labrador. Son buenos trabajadores los que trabajan bien su alma, apartando de ella todo amor propio, echando sobre mí la tierra de su afecto. Alimentan y hacen crecer la semilla de la gracia que recibieron en el santo bautismo. Al trabajar la suya, trabajan también la del prójimo. No pueden cultivarla una sin la otra. Ya sabes que te dije que todo mal y todo bien se hacen mediante el prójimo. Vosotros sois mis trabajadores, salidos de mí, sumo y eterno trabajador. Que os ha unido e injertado en la vid por la unión que he establecido con vosotros. Recuerda que todas las criaturas racionales tienen su propia viña por estar unidas al prójimo sin intermediario alguno. Tan íntimamente unidos están, que ninguno puede hacer bien así sin hacerlo a su prójimo. Y lo mismo ocurre con el mal que se hace uno a sí mismo. De todos vosotros, es decir, de toda la congregación cristiana, se ha hecho una viña universal. Estáis unidos en la viña del cuerpo místico de la santa iglesia de la que recibís la vida. En esta viña se haya plantada la vid de mi hijo unigénito en quien debéis estar injertados. Si no lo estáis en él, pronto os volveréis rebeldes contra la santa iglesia y seréis como miembros separados del cuerpo que pronto se pudren. Mientras tenéis tiempo, podéis levantaros de la pestilencia del pecado por el aborrecimiento a él, recurriendo a sus ministros, que son los trabajadores que tienen la llave del vino, es decir, de la sangre que ha salido de esta vida. Ella es un vino tan logrado y de tal perfección su eficacia que no puede ser estropeado por ningún defecto del ministro. El lazo de la caridad adquirida en el conocimiento de sí y de mí es lo que os une a través de la verdadera humildad. Ves que a todos os he hecho trabajadores. Os invito de nuevo ahora, cuando el mundo declina, a ser trabajadores, pues son tantas las espinas que han ahogado la semilla cuando no quieren los hombres hacer obras de gracia. Quiero, pues, que seáis trabajadores de veras, que ayudéis con gran solicitud a labrar el alma en el cuerpo místico de la iglesia. Os elijo para ello, porque quiero hacer misericordia al mundo por el que tanto suplicas. Entonces el alma respondió con amor angustiado, ¡Oh, inestimable dulcísima calidad! ¿Quién no se enardece con tanto amor? ¿Qué corazón puede resistir sin desfallecer? Tú, abismo de caridad, parece que enloqueces por tus criaturas como si no pudieses vivir sin ellas, aunque seas un Dios que no precisa de nosotros. Por nuestras buenas obras no crece tu grandeza porque no puedes sufrir mutación. De nuestro mal no se te sigue daño porque eres el sumo y eterno bien. ¿Quién te mueve a tanta misericordia? El amor, no forzado ni necesario que nos tienes, ya que somos culpables y malvados deudores. Si yo lo entiendo bien, suma y eterna verdad, yo soy un ladrón y tú eres el colgado por mí. Pues veo al verbo a tu hijo, cosido y clavado a la cruz de la que has hecho puente, según has manifestado a tu miserable esclava. Recuerdo que deseabas mostrarme quiénes son los que caminan y los que no caminan por ese puente. Por ello, si place a tu bondad manifestármelo, lo veré y escucharé de ti de buen grado. Hay tanto que destacar en estos dos breves capítulos. Por ejemplo, aquello de las viñas que están conectadas. Es como la expresión gráfica de eso que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Elizabeth Lecer decía, Toda alma que se eleva, eleva al mundo. El crecimiento en el bien de cada uno de nosotros no deja de derramarse como bondad sobre los otros, pero a la vez el mal que nos hacemos, sea privado, sea íntimo, sigue siendo un mal que nos afecta y que afecta a otros. Esa profunda interconexión, yo creo que es un remedio saludable para tanto individualismo que hay en nuestra época. En otro sentido, yo creo que cabe destacar esa expresión que es tan de ella, no tan de Catalina. Yo soy el ladrón y tú el que estás colgado. Porque es el misterio del amor redentor, del sacrificio por el otro, o como se dice en teología, el sacrificio vicario, el Cristo que padece siendo inocente para que el culpable pueda ser salvado. Y detrás de ello, la expresión misma de lo que es la palabra gracia, de lo que es el regalo de ser amados. Yo creo que es muy bello. Y por último, no se nos olvide que estas palabras las dice Catalina en el siglo XIV. Faltaban dos siglos para que el concilio de Trento enunciara como doctrina oficial e irreformable de la Iglesia Católica lo que ya decía Catalina en este texto, cuando se refiere, con su imagen preciosa, a cómo el vino de la redención, aunque pase por llaves impuras, como son los ministros, como somos los ministros muchas veces, el vino es tan de buena calidad que no se daña. Es decir, esta es la eficacia de la obra que sucede en el sacramento, o lo que el concilio de Trento llamaría ex opere operato. Por la obra que se ha obrado, hacen su bien los sacramentos. Demos gracias a Dios por esta enseñanza y que quede en lo profundo de nuestro corazón y se haga vida de nuestra vida. Gracias, amigos, por estar aquí. Seguimos nuestro recorrido.